Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capitulín de Fortnite con Iván o de Catalan, aquí. Estamos hablando de que me quiero pillar aquí del alien, que está guapísima, que creo que es la mejor del mundo pero es que estoy, soy muy agarrado. Yo creo que me la acabaré pillando, pero bueno. Caso agarrado. Bueno, no he subido más episodios ni nada esta semana porque he tenido problemas con el router e internet. Bueno, ya vendrán a arreglármelo. Y bueno, pues eso. En cuanto me lo arreglen y vaya todo otra vez bien, otra vez tendréis de seguido episodios de los dos. Y bueno, pues los rutinarios de siempre. Yo solo digo que hoy lo que he comprado hoy, a ver cuando me lleva, he comprado una ropa. Para los vídeos de Fortnite, ufff, ni adecuada. Pues veis, yo quiero verla, eh. Vale, la banderita está exactamente ahí. Pues nada, vamos a ver qué hacemos. Aparte de pegar tiros. Bueno, sí que encontramos algún arma. Baja. Baja. Ah, ha llegado el cataplango primero. Cambiamos de rumbo. A ver este. Tengo un tirador. Si viene a uno, lo puedo adelantar. Perfecto. Yo tengo un subfusil y una escopeta. Bueno, iba a tener una escopeta, pero ya no tengo la jodida. Toma, anda. Uh, cuidado, 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 que por aquí hay gente. Cójela, cójela, cójela. No lo dejes, no lo dejes. Hay gente por aquí arriba. Cójete la escopeta. Yo tengo mucha escopeta. Cójotela. A ver que te parió. Ostras, ostras. ¿Dónde está? Vale, se acabo de ver. Están exactamente ahí, pero bueno. Nos da tiempo a abrir la banderita. Toma. Vale, muchas gracias. Vale. Te puedo hacer a la gris. Te he colocado... Dónde... Te voy a poner a la escopeta, bebé. Te voy a colocando la... Vale, bebé. A ver si me lleva alguien por delante. Uy, se ha rebotado ahí en la piedra. Esa es otra muerte que tengo que hacer, ¿eh? La muerte por Pedro. Por Pedrada. Están allí. Están allí. ¿Están allí seguro? Espera. Vamos a intentar la muerte por Pedrada. Sí, mírala. Sale por salir a través de la piedra. Ok, tenemos la banderita. Ala, al ataque. Vamos. Que están pidiendo nos ayuda a gritos. Que no se pueden matar entre ellos. Otro... Otro... Ah, vale. Es una moto lo que hay. No es un... Un fusil increíble. Yo tengo dos escopetas. Dos tiradores. Sí, pero no te creas que hay que encontrar aquí el fusil de daño. Un fusil de daño. Un fusil de daño. Pero venga, hombre. ¿Desde cuándo la casa puede con ese pedrono? Tenía que haberse partido la casa en dos. Cuidado, cuidado. Hasta aquí. Voy, 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 voy. Os he visto bajar por aquí. Sí, sí. Es que había más por ahí. Había más. Por aquí me apareció de mojar a uno. Bueno, de aquí desde el... Desde arriba mis ojos del for no ven nada. Pues nada. Vosotros vais normal que si tiro este pedrono contra esa casa de mierda. Bueno. Iba a decir que la casa aguante. Hostia, sí, sí, está. Se van a la casa. Casi les voy, casi les voy con la piedra. Está. Está en esa casa, está en esa... Vale, voy a por ella. Está medio guardado ahí. Sí, sí, sí. Claro, te lo he dicho, pero la he visto. Está tirando. Vale, aquí hay otra aquí abajo. Vale, qué disco estoy. Vale, la de arriba. ¿Dónde está la de arriba? ¿Dónde está la de arriba? Se ha bajado. Uy, madre mía. Está aquí. Se ha bajado. Pues nada. Pilla, me encanta. Bienísima. Y tengo llave. Y tengo llave. Ole. Pues... A ver, tengo 200 de oro. Pues qué penita. O sea, se llega a ir 3 segundos antes hacia esta casa y se come la piedra, ¿eh? Porque ha rebotado... Y ha sido un casi casi, ¿eh? Vale, necesito de... Esto de copiertos y llaves. Le tengo llaves para abrir. ¿Laves? A mí no me salen marcadas. Eso lo tienes que ver. Abrir el mapa y verlo. ¿Ves aquí tirador? Llevo uno azul, que no está nada mal, la verdad. Va, Tari, ¿cómo estamos? Pues mira. Aquí hay una. Pues venga, vámonos para allá. Sí, creo que sé cuál es. Joder, estamos... La de la torre. Estamos yendo sin lag y llevas 3, Iván, chaval. Increíble, ¿no? Espectacular. Sí, sí, sí. Creo que es la de la torre. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. A ver, puñetero lobo. Otra cosa que tenemos que intentar es... Ser los primeros en matar un animal. Pero... Me tengo que acordar, cada vez que caemos, intentar matar un cuervo o lo que haya por ahí. Porque eso da un plus de experiencia. Bueno, vamos a ver. Ojo, macho. Que a gusto me encuentro. Cuando va bien... No será esta cara. Cuando estamos aquí grabando y va bien encima. Es una sensación de victoria. Vale, tengo... Fuiador de oro. Su fusil... Morado. Pues me voy a buscar su fusil morado. Pues ahora. Es que jode con los subfusiles, macho. Voy a viajar... Esto... Y voy a coger esto. Un fusil. Un fusil. Un fusil. Que me ha tocado un fusil. Querido rey y magos. Soy Iván Gozán. Me he portado muy bien. Quiero un fusil. No, no. Te tengo un fusil. Que me ha tocado un fusil. Increíble. Increíble caso del chico que le tocó un fusil en Fortnite. Vale, tiene que haber, tiene que haber una piscina diaria No hay una piscina diaria No, es el explosivo y el de pulsos Pero ya llevo yo, pues llevo 5 piscina diarias Voy a estar guardando las que luego nos vemos que luego Las necesitamos Me voy a poner a tope de protección Vamos a ver que hay aquí en estas casas, por aquí Bueno, efectivamente, entre que estamos trabajando, tal y cual Y que quedamos y tal Lo de grabar se nos ha quedado ahí En fin Vamos a ver, toc toc, hay alguien en casa Policía Que toc toc, ni que pollas Policía Otra llave He visto a uno tirar por aquí con las zapadas Ah no, este es un personaje ¿Dónde está? Estaba saliendo de allí Tiene que venir de frente Fallaste Sí, está en la cima Esta es la cima de esa montaña No, no te creas Me está dando de resilón con la mierda Me ha pegado todo buenas hostias Está ahí en la montaña Pues voy a poner No te creas que me voy a cortar No, no, no Déjalo, déjalo No, 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 no lo dejo Déjale No, no, no lo dejo Está aquí No, está aquí, está aquí Uff, madre mía Por los pelos me lo he cargado A ver si tienes el enlace Me mato, me mata yo solo Quemándome Pero, 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 pero ¿Qué hacéis? Es que me ha dejado a dos de vida el cabrón Y por las incendiarias Y yo mismo he tirado Me he matado Es que es duro de pelar, eh, el cabrón Tenía buena puntería, eh Tengo 500 Me podría ser de oro Pues, en cuanto podamos Ahora, ¿qué tenemos que estar? No sé Es que llevo una, llevo una escopeta morada No me da el inventario Ahora, vámonos Que viene la tormenta y nos pilla Vale Sí Y otro candadito Para coger armas de oro Pues, chicos Nos acabamos de colocar otra vez top ten Otro capítulo top ten Así Sí Sí, sí Sí, sí Y justo Y último que me ha traído Es que lo he visto Contratar a mi PC En mi cara He visto en mi cara Con, he visto en mi cara Contratar a mi PC Pues, ahora Pues, ahora Contratar a mi cara Cuidado, mira, mira, mira Cuidado, mira, mira Oigo, paso, paso, paso Arriba, 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 arriba Corre Vamos, y ni sube Joder Si están aquí Joder El de vaquero va Finísimo Pero el verde va bien Nada Pues, un top 11, chavales Así que, como os ha gustado Darle like Suscribiros Y compartir el vídeo Adiós